Fabián creó esta plataforma en internet donde podríamos subir los audios para ser remezclados por todo el mundo en tiempo real. A mí el gancho real que hizo Fabián para que yo me apuntara a esa historia fue el credo que me envió. Compartir la autoría de una obra, estimular procedimientos composicionales en forma remota, impulsar producciones colaborativas que involucren a la diversidad regional, potenciar la sorpresa sistemática entre los compositores durante el acto creativo y ejercitar la tolerancia sobre la producción compartida. Aprovechar la teoría de la sinestesia para hacerlo con una composición musical en la que a cada grupo se le asigne un tipo de sentido y a partir de ese sentido crear una composición colectiva. Estamos trabajando sobre el poliegro sinestésico que se basa en distintos dogmas. El primero de ellos es que se asignarán cuatro grupos de alumnos que se centrarán en una definición. La olfativa, táctil, visual, gustativa. Hacer una parte del sonido, duplicarla y darle la vuelta y ralentizarlo. Grabar sonidos entre una madre y su hijo. La composición rugosa, basándome en crujidos, en oberas. Y lo que quería dar era una sensación como de sonido encapsulado, como dentro de una escapandra por más cerca, como si estuvieses tocando cosas. Creo que el ordenador. He trabajado en un arrares, improvisando. Pasar la mano por un radiador y simplemente grabar. Hemos trabajado seis personas en torno a obras del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Me he inspirado en los paisajes. Las lavanderas de Google, en base a unas obras del Museo de Roma. El lugar que he representado en los Estados Unidos es el eco del híbrido. Esos canales desde Seurat. Y bueno, consiste en el mar y la arena y los barcos. Y por ejemplo, el traneo de la huelta para que parezca más gracia. Bueno, pues yo he hecho un trato de un minuto grabando el sonido que se hace al ennizar. Y nada, y lo he ido representando de manera progresiva en un 4x4. Y nada, y crea una progresión donde se acelera el corazón. Corre la pieza inicial y dividirla en fragmentos, recomponiéndole de manera aleatoria. He hecho una atmósfera nueva a partir de los sonidos proporcionados por Silvia y por Julio. Yo he grabado unos sonidos de un sonido ambiente de lo cotidiano. He cogido sonidos de una página web, me los he bajado y he montado. He cogido una especie de colá. Creando un paisaje visual en el que se escuchan pájaros y río. Quería recrear un desayuno a través del sonido de la cafetera, cucharilla en el vaso. Bueno, lo típico de una mañana. Por eso he hecho un vídeo donde se representa una tormenta con lluvia, con gotas. Y al final, como cuando se abre el cielo, que aparecen los pajarillos cantando. Y es ese momento donde se refleja el olor a tierra mojada. Zen. Y le he añadido brillos, la respiración continua y sonidos como de la noche en el campo. Como si estuviéramos masticando de una forma de ritmo. Creando un ritmo a través del masticar. Es como el crujir de las patatas fritas. Sí, los mismos mismos como de gente comiendo, masticando y luego fusionarlos un poco, cambiando las opacidades. Sin vaporizar un poco lo que es los gustos en torno a la cocina. Alguien se mira que le va a representar una cesáfia que es de mal gusto. Se pueden grabar sonidos como así, quiere ir viendo. El centro de la cocina. Y ya está. Si pueden grabar sonidos como así, quiere ir viendo. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video